¡Únete a la familia Kids Heart! Kia, creo que nos tomará mucho tiempo llegar. ¿Podrías por favor contarme alguna historia? ¿Por qué no, Tofu? Déjame contarte una historia sobre una princesa y una malvada bruja. La bella durmiente Hace mucho tiempo vivían un rey y una reina. Ellos deseaban tener un hijo desde hacía mucho tiempo. Después de una larga espera, su deseo se hizo realidad. Una hermosa niña les nació al rey y a la reina. El rey anunció a su gente. Hemos sido bendecidos con una pequeña princesa y su nombre es Aurora. ¡Hurra! ¡Hurra! Dijo la gente. Cuando la bebé cumplió un año, las celebraciones comenzaron por todos lados. Una gran fiesta debía planificarse. Debemos invitar a todas las hadas. Sí, debemos llamarlas a todas. Pero no a la hada negra. Ella es mala. Ella es mala. La fiesta estuvo muy divertida. La pequeña princesa lucía adorable. Todas las hadas trajeron hermosos regalos y bendijeron a la pequeña princesa para que fuese inteligente y amable. De pronto, el castillo se llenó de humo azul y nadie pudo ver nada. Hasta que el humo azul se desvaneció. El rey y la reina estaban asombrados de ver a la hada negra. Ella vio que una hermosa celebración fue organizada y que todos en el reino fueron invitados al festín, incluyendo a todas las hadas. Se molestó por no haber sido invitada y por eso maldijo a la pequeña princesa. Cuando cumplas 16 años, antes de la puesta del sol, te pincharás con una aguja y morirás. Gritó de rabia y desapareció. Todo el mundo estaba en shock. De pronto, una joven hada, que aún no le había dado su bendición a la princesita, Dijo, No puedo quitar la maldición, La maldición de la hada negra, Pero intentaré ayudar. Cuando la princesa se pinche, No morirá. En su lugar, caerá en un sueño profundo. Y solo se despertará. Con el beso de un príncipe que la ame. Luego de esto, el rey ordenó destruir todos los usos y las agujas del reino. Pronto, no hubo objetos punzantes en el castillo. Excepto por uno, que no chequearon en la torre. Pasaron los años, y la princesita creció bajo la supervisión de las hadas. Y se convirtió en una muy hermosa joven. Cuando cumplió dieciséis, Mientras vagaba por el castillo un día, Vio una mágica bola de luz. Y siguió a esta luz. La cual la llevó a lo más alto de la torre del castillo. Dentro, estaba una vieja mujer, Inclinada sobre un torno de hilar. Ven aquí, Debes tratar de hilar en este torno. Oh, ¿qué es esto? Por favor, déjeme hacerlo. Nunca he intentado eso. Pero en el minuto en el que tocó la aguja del uso, Cayó al suelo. La maldición de la hada negra se hizo realidad. La vieja mujer, que era realmente la hada negra, Reía y reía. Y luego desapareció. El rey, que recordó las palabras de la última hada, Hizo que su hija reposara en una habitación, Durante muchos, muchos años. Las hadas vieron a la princesa durmiendo. Y todo el mundo pensaba que era extremadamente hermosa. Pronto, este nombre se hizo popular en la ciudad. Y todos comenzaron a nombrar a la princesa como la bella durmiente. Todo el rey no estaba triste. Las hadas no notaron ni decidieron. Que todo el rey no se duerma. Así, cuando la princesa sea despertada por su príncipe, Ella no estará sola. Todos en el rey no se durmieron. El rey, la reina, los sirvientes, los soldados, Todos en la ciudad se durmieron. Incluso todos los animales se durmieron. Todo en el rey no se detuvo. Pronto, un espeso bosque creció alrededor del castillo y lo ocultó. Unos cien años más tarde, Un apuesto príncipe estaba cabalgando en el bosque. Vio el extraño castillo. Los soldados que lo acompañaban le dijeron Que ese era el castillo de la bella durmiente. Él había escuchado historias sobre la bella durmiente Y comenzó a explorarlo. Se sorprendió al ver a todos en el castillo durmiendo. Cuando entró más, Vio que incluso el rey y la reina estaban durmiendo. Miró alrededor y vio una gran puerta rosada. Trató de abrirla. Pero era difícil de abrir porque estaba cerrada desde hacía muchos años. Después de intentarlo mucho, Logró abrir la puerta. Y para su sorpresa, Encontró a la bella durmiente Acostada en una hermosa cama. En el momento en el que la vio, Se enamoró de ella. Realmente quiero saber ¿Quién es esta bella chica? Se ve tan, tan gentil Y en paz. Dijo. Se inclinó Y la besó. Instantáneamente el beso deshizo el hechizo Y la princesa despertó. El rey, la reina y todas las personas Y los animales del reino se despertaron. El reino estaba lleno de alegría Y había celebraciones por todos lados El príncipe y la princesa se casaron Y vivieron felices para siempre ¡Guau! Eso significa que no importa Si las personas malas Te desean el mal Siempre habrá buenos deseos Que te ayudarán Mira a ese hombre, Kía Luce aterrador No me gustaría estar cerca de él No es muy amable decir eso, Tofu Solo porque a ti te asusta No significa que no sea amable y atento Déjame contarte la historia de La bella y la bestia La bella y la bestia Bella vivía en una aldea Con su padre Mauricio Que era un inventor Una mañana Cuando estaba regresando del mercado Un cazador llamado Gastón La detuvo Gastón era un hombre joven y arrogante Todos en el pueblo sabían que siempre obtenía lo que quería Pero nadie nunca se atrevía a enfrentarlo Porque su padre era el jefe de la aldea La única persona que no le prestaba atención a Gastón Era Bella Pero Gastón estaba obsesionado Y quería casarse con ella Bella Déjame acompañarte a casa Oh Gastón No, gracias Puedo ir a casa sola Insisto Además debo hablar con tu padre sobre algo importante también Bella siguió caminando Ignorando a Gastón Que comenzó a caminar con ella Una vez en casa Bella entró rápidamente Mauricio Mauricio Ven aquí Necesito hablar contigo ¿Qué pasa? Es tu día de suerte Voy a casarme con Bella Debes haber perdido la cabeza Vete Gastón Bella nunca se va a casar contigo En ese momento Se escuchó una fuerte explosión En el laboratorio de Mauricio Y corrió hacia allá Bella también corrió al laboratorio de su padre Viendo que no había nadie a quien molestar Gastón se fue Papá, papá ¿Está todo bien? Lo he logrado, Bella Mi experimento Fue un éxito Me voy a la feria En el pueblo más cercano Inmediatamente Vas a ver, mi niña A la gente le va a encantar Y así Mauricio Se montó en su caballo Felipe Y se marchó Pero tan pronto como cruzó el bosque Se perdió Luego de unas horas Felipe y él Se detuvieron frente a un enorme y solitario castillo No había nadie a la vista Así que Mauricio ató a Felipe A una barra en la entrada Y entró en el castillo Estaba muy oscuro en el interior Algunas velas estaban encendidas en las esquinas Hola ¿Hay alguien aquí? Estoy perdido ¿Podría ayudarme? Una gran sombra se acercaba por la pared Cuando se iluminó Mauricio vio que no era un hombre Sino una grande y agresiva bestia Con una fea cicatriz en la cara ¿Cómo te atreves a entrar en mi castillo? ¿Necesitas ayuda? Te ayudaré Lo siento Me iré de inmediato Y Mauricio comenzó a correr por donde había venido Pero la bestia lo atrapó Y comenzó a arrastrarlo Bajó por las escaleras Y lo encerró en el calabozo Por favor, por favor, déjame ir Por favor, déjame ir Te quedarás aquí para siempre Este calabozo es tu mundo ahora Pasó todo un día Y Mauricio no había regresado Bella se preocupó Y decidió ir a la aldea más cercana a buscar a su padre Pero ella también se perdió en el bosque Y llegó hasta el mismo castillo Felipe aún estaba allí Atado a la barra Bella decidió entrar Para ver si su padre se encontraba allí ¿Hola? ¿Papá? ¿Hay alguien allí? ¿Cómo te atreves a entrar en mi castillo? Sal de aquí antes de que te encierren el calabozo a ti también De pronto La bestia salió de las sombras Y se paró frente a Bella Estaba asustada por la bestia Pero no se atrevió a correr En algún lugar lejano podía escuchar otra voz Era su padre Por favor, por favor, déjame ir Déjame ir, por favor Abre esta puerta Déjame ir, por favor ¿Tienes a mi padre? ¿Podrías, por favor, dejarlo ir? Hey, ¿qué estás diciendo? Me quedaré en su lugar Me quedaré en su lugar Por favor, déjalo ir Escuchando esto La bestia tomó la mano de Bella Y la condujo por las escaleras Hacia una habitación enorme Que así sea Tu padre es libre Y tú serás mi prisionera para siempre Y así fue Sin importar cuánto protestó Mauricio La bestia lo echó del castillo Hacia el bosque Con Felipe A la hora de la cena Bella no acompañó a la bestia para comer En cambio, se quedó en la habitación llorando La bestia entró en su habitación Y dijo Si vas a quedarte en este castillo Debes seguir las reglas Te esperaba para la cena No te atrevas a faltar la próxima vez Eres un monstruo No me dejaste ni siquiera Ver a mi padre por última vez Vete Te odio Viendo a Bella desolada La bestia se sintió mal Sacó un espejo de mano de su abrigo Y se lo dio a Bella En el espejo Ella sería capaz de ver A quien ella quisiera ver en ese momento Bella miró en el espejo Y vio a su padre finalmente saliendo del castillo Y cabalgando hacia el bosque Pero para su horror Vio que él y Felipe Habían sido atacados por una manada de lobos Gritó muy fuerte Y bajó corriendo las escaleras Saliendo del castillo Para seguir a su padre Pronto Se encontró junto a su padre Mauricio Rodeado de feroces lobos Justo cuando los lobos iban a atacar a Bella Una gran garra tomó a uno de ellos por el cuello Y lo lanzó lejos Los lobos se volvieron hacia la bestia Quien había decidido seguir a Bella Y ayudarla a salvar a su padre La bestia los asustó Pero no sin que antes mordieran su brazo E hirieran a Mauricio también Puso a Mauricio sobre Felipe Que corrió tan pronto como su dueño estuvo a salvo La bestia trató de caminar hacia el castillo Pero se desmayó y cayó Despertó dos días después Y vio que Bella estaba sentada a su lado En su habitación Las heridas en su brazo estaban vendadas Tú no te fuiste Te despertaste Espero que te sientas mejor Gracias por salvar nuestras vidas Durante los siguientes días Bella atendió a la bestia hasta que mejoró A medida que pasaron tiempo juntos Bella se dio cuenta de que él no era tan malo como parecía La primera vez que se encontraron A su vez La bestia aprendió a mejorar sus modales Y se volvió más gentil y amable Pronto se hicieron muy buenos amigos Un día Bella le preguntó a la bestia Si podía ver a su padre en el espejo La bestia estuvo de acuerdo Y le dio el espejo En el espejo Bella vio a todos los aldeanos Asaltar su casa Ellos creían que Mauricio había enloquecido Y querían llevarlo al doctor Nadie le creía cuando seguía insistiendo En que Bella era prisionera de una bestia Preocupada por su padre Bella preguntó si podía ir a la aldea durante un día Solo para salvar a su padre Y aunque la bestia sabía que ella nunca iba a volver Aceptó Ve Pero lleva este espejo contigo Por si alguna vez quieres verme Una vez que Bella llegó a su casa Se detuvo entre su padre y los aldeanos Y trató de explicar la verdad Pero la multitud enojada Liderada por Gastón Que quería vengarse de Mauricio y de Bella Por no aceptar su propuesta de matrimonio No quiso escucharla Gastón tomó la mano de Bella Y trató de sacarla de allí Mientras intentaba liberarse El espejo de la bestia cayó de su bolsillo Ahí estaba la bestia Mirándolos a todos Por Dios Le mostró a la bestia el camino a la aldea Debemos ir a matarlo antes de que venga aquí La multitud enojada Comenzó a marchar hacia el castillo Con antorchas de fuego y espadas Dejaron a Mauricio y a Bella Encerrados en su casa Pronto derribaron las puertas del castillo Gastón subió las escaleras Y retó a la bestia a pelear Pero la bestia había cambiado Ya no deseaba pelear Así que salió al balcón Sin armas Y trató de hablar con los aldeanos Pero Gastón no lo quería así Quería matar a la bestia Así que lo atacó Su espada atravesó el estómago de la bestia Impactado La bestia agitó sus brazos para protegerse Asustado Gastón caminó hacia atrás Y cayó del balcón Y murió De alguna manera Bella había escapado de su casa Y llegó hasta el balcón Justo cuando la bestia cayó al suelo Te, te, te amo Bella Yo también te amo Por favor, no te vayas De pronto El castillo se iluminó Con miles de velas Mientras Bella aún estaba llorando Junto a la bestia Se convirtió en un apuesto Y joven príncipe Bella, soy yo Me liberaste del hechizo De la bruja Para romper el hechizo Debí amar y recibir El amor de alguien Me amaste Aunque era una bestia Me salvaste, Bella Me salvaste ¿Realmente eres tú? Cuando se abrazaron Vieron el resto del castillo Y el bosque Florecer con hermosos árboles Y flores Ahora lo ves, Tofu Nunca debes juzgar a las personas Por su apariencia Lo siento, Kia Desde ahora Siempre recordaré esto Para tus rimas Y cuentos favoritos Y más Únete a la familia KidsHot Suscríbete aquí Chau Cepa Chau 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 .